Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Mi nombre es Dan Conde Soy de la ciudad de La Paz Molina Anteriormente estaba mal Cuando escritzé la lluvia de mi diciembre Anhelaba que llegara ese día Y disponía mi corazón Como joven caí también Cuando el pastor estaba ministrando Van a contar al señor Y yo les voy a decir como Cuando dijo la palabra, sabes Por mi interior se tumbó Y le dije al señor, sabes señor Odio a mi que yo, el hermano mayor de mi papá Porque hace 29 años Él habló muchas cosas de mi Que dijo que yo no era el hijo de mi papá A mi mamá le trataba con una cosa cualquiera Y a mi papá le inducía que le pegara a mi mamá Antes que te conocieran Todos esos años yo no sabía Hasta que nada me contó Y se indurició mi corazón Y ahí yo no me quería hablar Le hacía maldades Le odiaba Y ahí le dije al señor Perdóname Yo lo quiero a mi tío No te he conocido Él era mi instrumento del enemigo Y ahí me sentó Y ahí me sentó El señor ahí un día Más y más sacaba Y le dije al señor Extraño a mi hermano mayor Porque yo antes compartía con él Mientras no estaba hablando Compartía el espacio Pero ya se hizo su hogar Y ya no está conmigo Hay noches que me siento solo Y mi cuarto Y me doy solo Sé yo En vez de ya no con quien hablar El señor sanó Amén Amén Y es mi gloria el señor Que me entregaba Y con esta alabanza Un amor que saca Que de mi hija Más y más sentía Y sobre todo esta ocasión Esta alabanza De una hermosa sinfonía De la posera De la tierra Mi amada Bolivia Donde ella te alaba Y yo soy ciudadano Físicamente de ti Donde canto a ti mi señor Que te has hecho descender Esas gotitas de amor Esa lluvia Gotitas de amor Que desciende en tu trono Amén hermanos Es mi testimonio Yo creo que si En eso sabes Porque mi señor También va a sanar Las heridas De su corazón Paso por paso Amén hermanito ¿Quién ha hecho la obra? El señor Jesucristo El dios de la Biblia Y le pedí al señor Señor Dame el día exacto La fecha precisa En poder verlo a mi tío Y hablarle de tu amor De tu misericordia Y de así también Pedirle perdón Por lo que le he odiado Y también perdonando Lo que él me hizo Hace 29 años Amén hermana Te abrazo a tu alma Los amo mucho Soy médico Se inclina tu rostro Y habla con él Y no rehúses llorar Y no rehúses llorar No rehúses llorar en su presencia Sintiendo el fuego Sintiendo el fuego De su amor Su amor Que restaura Que restaura Que se restaura Habla Que la vida Con su amor Que la vida Que la vida Cuéntale tus valles Cuéntale tus montes Acerca de tus montes Tus coñados Tus dolores Tus dolores Tus tristezas Tus fracasos Tus anhelos No vividos No consumados La 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 Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas ¡Gracias por ver el video!